Verde España Aquí fue que yo nací Aquí yo me establecí Y aquí yo me dejé quedar Vete pa' allá Déjame en paz Vete Que aquí yo me dejé quedar Vete pa' allá Que aquí yo me dejé quedar Porque aquí fue que yo nací Y aquí yo me voy a quedar A vivir mami Vete pa' allá Que aquí yo me dejé quedar Lo que yo quiero es tranquilidad Para en la isla Vivirle pa' Nicolai Vete pa' allá Que aquí yo me dejé quedar Con el bajo, con el bajo, con el bajo Miren la mano el líder Tierra va a temblar Tierra va a temblar Tierra va a temblar Vete pa' allá Que aquí yo me dejé quedar Arranca Arranca Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar El que se meta conmigo, cante la lebollada Pa' allá, vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Porque yo traigo, porque yo traigo la cierta potencia Y a mí no me entra na' monina Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Que yo me quedo en Puerto Rico Con los pollitos en la vecina pagosa Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar ¡Envuelve! Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar